Este año nosotros adelantamos las inscripciones que normalmente se hacían durante el mes de noviembre, las adelantamos para el mes de octubre, empiezan ya el 5, entre el 5 y el 9 de octubre, van a estar abiertas las inscripciones en todos los niveles. Bien, ¿cuál es la modalidad, cómo tienen que hacer las familias para concretar esta inscripción? Las familias tienen que acercarse a las instituciones, allí les van a dar una planilla que tendrán que completar con sus datos y también los van a asesorar con respecto a los tiempos que vienen a posteriori de la inscripción y que tienen que ver con la organización de la matrícula. Esas inscripciones se cargan en el sistema, en el SAGE, y se hace la evaluación de la distribución de las vacantes. Cuando decís a la institución, ¿es a la institución que asisten actualmente en caso de que cambien de nivel o a la institución a la que ellas quisieran ingresar? En las instituciones a las que ellos quisieran ingresar, ya sea tanto en nivel inicial como en primario o secundario, se acercan a la institución, excepto en el caso de los chicos que van a ingresar a primer año. Acá hay una diferencia que también se incorporó desde el año pasado, en la que trabajamos desde las escuelas primarias, directamente los chicos de séptimo grado van a trabajar con sus docentes en el aula para realizar la inscripción a la secundaria. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen en cuenta para elegir la escuela? Los padres de las familias van a poder elegir las escuelas que quieren, pero tienen que, hay ciertas condiciones, digamos, un listado de prioridades para ingresar. El primero, tienen prioridad los niños que están en proceso de inclusión. En segundo lugar, los hijos de los docentes del establecimiento en el cual se quieren anotar. Si tienen hermanos o hermanas que estén cursando en el nivel en el que se quieren inscribir. Y bueno, después por último el radio. ¿Qué pasa con aquellas familias que sus hijos no ingresan a las escuelas que ellos eligieron? Luego, ¿qué sucede? ¿Está garantizado el lugar de cada uno de los chicos? Los lugares están todos garantizados. Las vacantes están y también en esto nos ayuda a haber adelantado el tiempo de inscripción porque nos da la posibilidad de, en el caso de que faltara vacantes, de crear los lugares. ¿Están todos garantizados los lugares? Los lugares están ahora. Sabemos que muchas veces hay instituciones que tienen demanda que excede la cantidad de vacantes que tienen liberadas y en ese caso se va a sorteo. El sorteo nos facilita y nos garantiza la democratización del ingreso a todos los niveles. Bien, repetimos entonces, ¿cuál es el primer paso que tienen que hacer las familias para inscribir a sus chicos? Desde el lunes 5 de octubre hasta el viernes 9 inclusive, vamos a declarar también que no es por orden de llegada ni nada por el estilo. Tienen que acercarse a la institución donde quieren inscribir a sus hijos y en la institución les van a dar una planilla que tienen que llenar con sus datos personales. ¡Gracias!